Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Vamos a continuar con la serie de videos donde les explico cómo funciona KISS, que es Keep It Simple Starter Kit, que es un kit para desarrollar sitios estáticos en PHP que he desarrollado y lo he compartido con la comunidad. Ya en videos anteriores les explicaba cómo funcionaba el uso básico, cómo poder desplegar un uso automatizado con Node.js. Y en este video yo también les comentaba que dentro del código fuente les comparto unos archivos que te permiten conectarte a una base de datos. Entonces hoy les voy a enseñar cómo pueden hacer ustedes un CRUV en KISS PHP. Entonces voy a utilizar la versión, bueno, el paquete que bajé junto con los Node Modules para poder utilizar el servidor en tiempo real y la optimización de JavaScript, CSS, etc. Entonces miren, ahí ya está levantando en el puerto 3000. Perfecto, entonces fíjense, voy a crear una nueva vista para que también vean, recordemos cómo es esto de crear nuevas vistas. Entonces yo me voy a crear aquí un archivo en la carpeta views que se llame CRUD.php y recuerden que necesito su respectivo CRUD metas para las metaetiquetas. Entonces CRUD-metas.php Vamos a poner acá, este... Vamos a poner aquí CRUD con KISS PHP. Entonces en las metas vamos a poner... Estas son las variables que necesito, que se van directamente a... Estas metas se van directamente al archivo de metaetiquetas. Entonces aquí vamos a ponerle CRUD con KISS PHP a MySQL. Aquí vamos a ponerle... Aprenderemos a crear un CRUD con este mini framework. La imagen ahorita es lo de menos. Listo, ya tenemos. Ahora, vamos a agregarle a nuestro componente del menú, que también se los ofrezco. Miren, aquí está. Entonces vamos a agregar esa vista de CRUD. La ruta sería... Diagonal CRUD. Y si nos vamos a nuestro navegador web... Miren, ya está actualizado. Y aquí está. CRUD con KISS PHP. Perfecto. Ya tenemos todo lo necesario. Ahora, vean que hay una carpeta que se llama STORE. Ahí está el archivo CONFIG donde convive pues toda la parte de nuestra... De la configuración de la aplicación. Y miren que también los datos para conectarte a la base de datos. Ahora, recuerden que en este CONFIG viene... Pues estamos en Environment o en Entorno de Desarrollo por DEV. Entonces va a tomar esta cadena. Ahorita van a ver las funciones que tengo para conectar y para hacer CRUD. Utilizan PDO. Entonces, del PDO necesita así la cadena de conexión. Entonces, fíjense. Aquí dice que se va a conectar a una base de datos que se llama KISS. Entonces, me voy a ir a mi PHP admin y vamos a ver si tengo esa base de datos. Seguramente no. Sí, efectivamente. Entonces, acá voy a crear una base de datos que se llame KISS. La creamos. Ya está creada. Vamos a hacer un CRUD muy sencillito. Por ejemplo, vamos a decir que... Vamos a crear una tabla que esté guardando categorías. Por ejemplo, categoría frontend, categoría backend, categoría javascript, etc. Piensen, no sé, en un blog de tecnología. Entonces, vamos a crear... Yo la voy a crear con código SQL para que sea más fácil. Miren, por acá, de una vez ya pego el código. Miren, la tabla se llama categories. Tiene un campo que se llama catID. Es entero, sin signo, autoincremental y es la llave primaria. Posteriormente, un parámetro catName con un barchar de 255, not null. Y pues el NJ es una tabla inodb y el juego de caracteres UTF-8. Entonces, aquí le doy continuar y ya tengo creada mi base de datos. Mi base de datos y una tabla. En esa tabla es en la que voy a ir haciendo el CRUD. Perfecto. Entonces, acá tengo que poner el usuario es root en mi localhost. Recuerden que yo estoy en Ubuntu. Entonces, acá el password no está vacío. Mi password es keyword. Y entonces, aquí ya mi host de MySQL es localhost. Y acá la base de datos keys. Estos son para, en el caso de que ustedes estén también en producción, pongan ahí las cadenas de conexión. Perfecto. Por el archivo config.php es todo. Ya no necesito hacer más cosas. Vamos a ir cerrando lo que no necesitamos. Y ahora, vean que hay un archivo en la carpeta store que se llama db.php. Perfecto. Vean que ese archivo, recuerden que otra de las características de este microframework, que tiene que ver también un poco con toda esta filosofía de la que trato de vivir día a día, que es el esencialismo. Es decir, menos cosas, pero mejores. Menos, pero mejor. Esa es la filosofía del esencialismo. Acá traté de hacer este microframework sin ningún paradigma. Es decir, si se dan cuenta, hasta ahorita solamente he utilizado conceptos básicos de programación como las variables, los includes y las funciones. Digamos que hasta cierto punto, pues es un framework funcional. Entonces, vean que tengo tres funciones. La función db.connect es pues justamente, miren, la que ejecuta la conexión mediante PDO, establece el juego de caracteres UTF-8. Por si tengo por ahí caracteres ajenos al inglés en los valores de los registros de las tablas, bueno, no haya ningún problema. Aquí estoy guardando la cadena de conexión al host, el usuario y el password. Esto obviamente se lo está trayendo del config.php y miren que en un trycatch, pues aquí ejecuto la conexión. Es un objeto de tipo PDO, necesita estos datos y en caso de que haya un error, capturo esa excepción y mando ya un array configurado para que me diga qué tipo de error y el mensaje. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo ahorita acá, vamos a ver qué pasa si yo en mi vista ejecuto la función db.connect. db.connect, pero vamos a ejecutarla dentro de un bar dump para ver cuál es la respuesta del servidor. Y para que todo lo que me imprima me lo indente, vamos a ponerlo en etiqueta pre. Ahí está. Y etiqueta pre que cierra. Perfecto. Vamos a ver qué me dice el navegador. Miren, object pidió cero. Eso significa que no ha habido ningún error. Todo está correcto y se está ejecutando la conexión. Ahora, ¿cómo me puedo equivocar para lanzar un error? Pues simplemente vámonos al config, equivoquémonos ya sea en mi password, en mi usuario o en la base de datos. Y miren, ahí está ese arreglo de conexión. Error true, código 1045 y el error que me devuelve MySQL es acceso denegado al usuario root3 arroba localhost. Entonces, ahí estamos viendo que efectivamente esa función dbconnect que yo ya les he proporcionado, funciona para la conexión y su respectivo error. Esta, ustedes no le tienen que hacer absolutamente nada. Las funciones con las que ustedes van a estar trabajando van a ser dbaffect y dbsearch. Como su nombre lo dice, dbaffect nos va a servir para las operaciones del CRUD que afectan datos. Es decir, para el create, para el update, para el delete. Y dbsearch nos va a servir para hacer búsquedas. Ahora, quiero que vean que en este caso dbaffect recibe dos parámetros. La sentencia SQL que van a ejecutar y los datos que se van a afectar. Internamente, miren, esta función utiliza la función dbconnect, prepara la sentencia porque así lo necesita pdo, luego la ejecuta. Y en pdo, cuando te conectas vía pdo a una base de datos con php como tal, no hay un método para cerrar la base de datos. Para cerrar la conexión a la base de datos, simplemente la variable donde creaste la conexión la igualas a nulo y eso sería igual a un mysql y punto close. Bueno, flechita close. Entonces, bueno, aquí estoy ejecutando el query y aquí, miren, estoy trayéndome el resultado de ese query. Si esto fue verdadero, entonces mando un arreglo. ¿Por qué lo mando en formato de arreglo asociativo? Porque, por ejemplo, si tú, la intención también es que con este micro framework puedas hacer APIs, ¿no? Entonces, si tú estructuras en arreglos asociativos de php, si tú consultas esto vía Ajax, ¿no? Vía JavaScript asincronamente, pues tú simplemente a la respuesta que te da ese Ajax, tú la conviertes a, le haces un string, perdón, un JSON.parse, la conviertes a formato JSON y entonces este arreglo asociativo en JavaScript te quedaría como un archivo JSON, como un objeto JSON. Por eso es que estoy estructurando en arreglos asociativos, para que en el frontend, pues también le podamos sacar provecho. Entonces, vean que si el query se ejecuta, mando el parámetro error en falso y un mensaje con operación exitosa. Caso contrario, pues el error a verdadero y un mensaje que diga error al ejecutar la operación. Y retorno, pues esa variable de resultado. Esto te va a servir para un insert, para un delete, para un update. Vamos a comprobarlo. Entonces, fíjate acá, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues, fíjense, la función dvEffect necesita, recibe dos parámetros, ¿no? Recibía la, es más, aquí vamos a ponerle como comentario, vamos a hacer el create, ¿no? Entonces, recordemos, nos pedía la variable SQL y los datos, los datos tienen que ser en un formato de arreglo asociativo. Entonces, fíjense, por acá vamos a decirle que vamos a ejecutar esto de la siguiente manera. Por ejemplo, acá le vamos a decir en mi vista cruz, ¿no? Vamos a ejecutar, primero vamos a crear aquí una sentencia SQL y posteriormente vamos a ejecutar, vamos a crear una variable de datos. Entonces, fíjense, acá vamos a decirle data va a ser igual a un array. Esto podría venir de un formulario por get, por post, ahorita no estoy metiéndome con formulario, simplemente les estoy enseñando cómo funcionan las funciones que yo les ofrezco en este microframework para hacer cruz, pero esto puede venir ya de una interfaz más compleja. Ahorita lo voy a hacer directo aquí con código PHP, ¿no? Entonces, fíjense, aquí, por ejemplo, la sentencia sería insert into, ¿cómo se llamaba nuestra tabla? No me acuerdo, vamos a ver, la tabla se llama categories, la tabla se llama categories. Y es cat ID, cat name, el cat ID es autonumérico, entonces están de acuerdo que al ser autonumérico no necesito mandarle el valor. Entonces sería insert into categories y aquí, perdón, insert into categories y vamos a poner values. Y aquí, pues es simplemente poner, y como no voy a poner los dos valores, sino nada más el cat name, pues vamos a ponerle aquí cat name, se va a reemplazar por, fíjense, muy importante, al utilizar PDO, voy a comentar esto para que a la hora que se recargue no me genere datos ahí en la base de datos erróneos. Miren, al utilizar PDO, una de las cosas poderosas de PDO es que aquí cuando prepara el código SQL y después en esta línea cuando lo ejecuta, lo que hace el PDO es, nosotros no tenemos que concatenarle tal cual las variables, ¿no? que tienen los valores como lo haríamos en las funciones de MySQL E. En PDO simplemente se van reemplazando por signos de interrogación, entonces este signo de interrogación se reemplazaría por el valor que tuviera acá el primer elemento que yo voy a pasar en el arreglo de datos. Entonces este signo de interrogación coincidiría con el valor, por ejemplo, aquí vamos a poner la categoría frontend, ¿sí? Y entonces quiero que vean que en el momento que yo guarde y me vaya al navegador, ahí se va a ejecutar la inserción, ¿sí? Recuerden que esta función, es más, vamos a comentarla porque todavía no quiero que se ejecute, recuerden que esta función, miren, retorna un resultado, entonces me va a retornar este objeto, entonces miren, yo podría guardar esta, esa ejecución en una variable que se llame insert, porque es lo que estamos haciendo, estamos haciendo el, bueno no, create, ¿no? create, que es este, create, delete, update, ¿no? Y entonces acá, miren, vamos a poner un var dump a esa variable create, pero antes de hacerlo, quiero corroborar que con los guardados automáticos que ha hecho, no se haya generado ningún registro, ¿no? Miren, no se ha generado ningún registro, entonces ahora sí, fíjense, acá vamos a descomentar, se va a ejecutar y acá voy a imprimir el resultado, ¿sí? Entonces, create, vamos a ver qué pasa, nos vamos al navegador, miren, acá regresó, acá, recuerden que ahorita estoy ejecutándolo de manera automática con las tareas de Gulp y Node.js, entonces a cada cambio se actualiza el navegador, vean que ya se hizo una inserción, el error está en falso y dice que la operación fue exitosa, vamos a ver si es cierto, vamos a recargar aquí la interfaz del phpMyAdmin y miren, efectivamente, uno, forntend, me equivoqué ahí, bueno, al ratito lo actualizamos, ¿sí? Ahora, quiero que vean que si yo cometo un error, por ejemplo, insert into, pues ahí me tendría que mandar un error de que algo está mal, vamos a ver, miren, error true, error al ejecutar la operación, entonces vean cómo esa pequeña función incluso les va a mandar mensajes de error cuando su código SQL pues tenga errores de sintaxis, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya sabemos que como es un valor autonumérico, no es necesario agregar el cat ID, pero miren, si yo quisiera poner el cat ID, cat ID, coma, entonces acá miren, en el values, como son dos valores, pues serían dos signos de interrogación y cómo se van a ir guardando, el primer valor es para el primer signo de interrogación, por ejemplo, vamos a ponerle el ID 3, coma, y vamos a ponerle la categoría backend, backend, guardamos, vamos a ver qué nos dice el navegador, nos dice operación exitosa, si recargamos nuestra tabla tendríamos que tener dos registros y miren, ahí, como yo le dije explícitamente, quiero que ese sea el ID 3, pues vean que se saltó el 2 y está haciendo el insert al 3. Ahí tenemos la actualización. Ahora, ¿cómo sería? Perdón, ahí tenemos la inserción. ¿Cómo sería una actualización? Pues algo muy similar, vamos a copiar. Ahora voy a comentar todo este código porque... Ya, para que ya no nos haga... Porque a cada recargo, pues se haría un insert, ¿no? Entonces vamos a dejar ahí ya en paz el create. Ahora vamos a hacer un update. Vamos a aprovechar que me equivoqué a la hora de escribir el update. La palabra frontend. Entonces vamos a actualizar frontend, update. Actualizo, update. El valor que voy a actualizar va a ser catname. Cuando catname sea igual a lo que venga en ese signo de interrogación. Y luego simplemente vamos a decirle where catid sea igual a 1, ¿no? Porque es el ID 1, el de frontend. Y entonces aquí nada más necesito un valor. Entonces acá en el arreglo de datos nada más va un valor. Y aquí le ponemos frontend. Ejecutamos. Ahora esta variable no se va a llamar create. Se va a llamar update. Acá vamos a decirle update. Perfecto. Vamos a ver. Recargamos. Aquí se recargó. Nos dice error al ejecutar la operación. Vamos a ver. Seguramente me equivoqué en la sintaxis. Es update. Update cat... Ah, perdón. Aquí me faltó la palabra set, ¿no? Establece que catname va a ser igual a signo de interrogación. Where catid sea igual a 1. Entonces, ahora sí, vamos a recargar. Vamos a pasarnos al navegador. Nos dice operación exitosa. Vamos a ver el phpMyAdmin. Recargo. Y efectivamente, frontend. Frontend. Ahí está. Nuevamente, vamos a... Bueno, ya hicimos esto. Vamos a comentar el update. El delete es algo muy similar, ¿no? Entonces, nada más acá... Vamos a ponerle delete. Que esto sea delete. Que esto sea delete. Y pues acá sería... Delete from categories... Where catid igual a 1. ¿Sí? Y en este caso... En el delete... Ah, miren. Acá más bien... Where id igual a signo de interrogación. Y entonces, como valor de este arreglo... Le pasamos el id de ese registro que quiero eliminar. Que es el 1. Recuerden que los datos en el formato de PDO... Se tienen que pasar en un arreglo posicional. Y vamos a ver si es cierto. Me voy al navegador. Acá ya, miren, ya recargó. Vamos a ver. Me dice operación exitosa. Y por acá vamos a ver recargo. Y nada más deberíamos tener backend. Ahí está. Hemos hecho el create, el update y el delete... En una patada literalmente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero consultar datos? Para consultar, vamos a volver a crear otra categoría... Para que sean al menos dos registros los que nos traigamos. Entonces, vamos a descomentar el create. Vamos a descomentar el create. Un momento. Vamos a crear una nueva categoría que se llame... Desarrollo móvil y que sea el id 4. Recargamos. Por acá nos dice operación exitosa. Vamos a ver si es cierto. Recargo. Y miren, ya tengo categoría 3 backend. Categoría 4 desarrollo móvil. Perfecto. Ya tengo al menos dos registros. Es más, vamos a hacer otro. Vamos a poner otra vez a frontend. Frontend. Ahí está. Guardo. Recargo. Y ahí está. Categoría 5 frontend. Perfecto. Ya tengo al menos tres registros. Ahora, entonces vean que esta función... DbEffect, que yo ya los ofrezco. Ya les acabo de enseñar cómo funciona. Solamente tienen que pasar la sintaxis SQL con los datos, con signos de interrogación. Y luego en el orden en que los necesiten, definidos en la variable data, en un arreglo posicional. Separados por comas. Así funciona la función DbEffect, que nos permite hacer creates, updates y deletes. Ahora, ¿cómo leo datos? Vean que para eso les he creado una función que se llama dbSearch. Ahora, vean que dbSearch requiere la sentencia SQL. Luego, fíjense que trae una variable... Antes de los datos, trae una variable que se llama all y que está igualada a true. Si ustedes omiten el segundo parámetro, significa que all es en true. ¿Para qué les proporciono este segundo parámetro? Pues justamente, recuerden que cuando nosotros consultamos datos, seguramente tenemos dos opciones. Queremos a lo mejor buscar un dato en particular o buscar todos los datos. Entonces, si ustedes quieren buscar todos los datos, tienen que ejecutar la función dbSearch. con el valor de all a true, ¿no? Y ya les va a traer todos los registros de su consulta. Pero si ustedes quieren traer solo un registro, como muchas veces necesitamos, por ejemplo, para editar. Entonces, solamente aquí el segundo parámetro tendría que ir en false. Ahora, aquí lo que estoy haciendo es, si ustedes no le especifican al parámetro, pues en automático lo estoy igualando a true. Y si efectivamente tú lo igualas a false, el segundo parámetro significa que quieres hacer una consulta de un solo registro. Y el tercer parámetro, pues sería, pues, el condicional con el que quieres guardar, con el que quieres buscar. Y analicemos la estructura de la función. Se conecta, prepara la sentencia, la ejecuta. Se ejecuta, si el resultado es verdadero, entonces, miren, primero valida. Ok. La variable all es verdadera, entonces ejecutas un fetch all, que es el método de conexión mediante PDO que te va a permitir traerte todos los registros. Caso contrario, si all es false, entonces se ejecuta el método fetch de la clase PDO. ¿Dónde pueden ustedes consultar más información de esto antes de continuar? Si se van a la documentación de php.net y acá buscan PDO. Miren, aquí viene toda la información. Incluso vean que por aquí vamos a ver esto. Miren, fetch, fetch all, obtiene la siguiente fila de un conjunto de resultados. Devuelve un array que contiene todas las filas. Entonces, en la documentación de PHP, ahí van a ustedes poder encontrar toda la información necesaria para poder trabajar con esta forma de conexión a la base de datos mediante PDO. PDO es una de las formas recomendables actualmente de conectarte a una base de datos. Y PDO tiene soporte para los diferentes motores de bases de datos como MySQL, Oracle, SQL Server, Postgres, etc. ¿Y qué es PDO? Pues objetos de datos en PHP, PHP, Data Objects. Es como el JSON de JavaScript. Algo así es el PDO para PHP. Entonces, fíjense que gracias a eso ejecuta todos o uno solo. Y de igual manera, si tu query por algún detalle devuelve un error, entonces acá yo también te mando un arreglo con el respectivo error. Después cierro la conexión y retorno el resultado. Entonces, fíjense, vamos a ver cómo podría yo leer. Fíjense, acá vamos a copiarnos la estructura porque nos sirve. Fíjense, si yo quisiera leer todos, vamos a ponerle read all. No, entonces para leer todos, pues aquí la sentencia sería select asterisco from categories. No necesito la variable data, ¿no? Y entonces aquí vamos a ponerle variable read all. Aquí variable read all. Y entonces aquí sería devsearch. Y fíjense, devsearch, lo único que necesito es, como el valor all por default está en true y el valor data es un arreglo vacío, no necesito especificarlos. Entonces, con que yo nada más ponga la variable donde está la sentencia SQL, con eso es más que suficiente. Vamos a ver si funciona. Y miren, ahí está funcionando y vean cómo me trae un arreglo de tres posiciones. Una, dos y tres. Y respectivamente, internamente cada uno, un arreglo asociativo por cada registro. Cat ID 3, backend. Cat ID 4, desarrollo móvil. Cat ID 5, frontend. Obviamente esto, pues ustedes ya con un poco más de trabajo de frontend, lo pueden poner en una tablita, en un formulario, en lo que se les dé la gana. Lo único que estoy haciendo ahorita es enseñarles cómo funcionan las funciones para conectarse y hacer queries de mi mini framework a la base de datos. Por ejemplo, miren, si yo cometo un error, por ejemplo, si le quito el asterisco aquí a la sentencia, pues me va a marcar un error. Miren, error true, mensaje, error al ejecutar la operación. Entonces, vean que también les va a arrojar algo cuando ustedes cometan un error. Ahí está todas las consultas. Ahora, vamos a ejecutar solo una consulta en particular. Entonces, para una consulta en particular, vamos a ver, vamos a copiarnos este. Aquí vamos a poner en un eco, vamos a poner una línea horizontal para que ahí veamos la división. Y entonces, fíjense, read one. Para leer uno solo, pues aquí necesitamos where cat ID sea igual a algo. Aquí, pues obviamente, si necesitamos nuestra variable data, y vamos a decirle que el valor que estoy buscando es el ID número 5. Luego, ¿cómo utilizamos DevSearch para una sola consulta? Miren, el segundo parámetro que es todos, ah, pues en falso, y le paso el arreglo de datos. Entonces, nos vamos acá, le decimos segundo parámetro false, y tercero, los datos están acá. Y a esta variable vamos a decirle read one, y entonces acá en el var dump, read one. Guardamos, vámonos al navegador. Y miren, este es el arreglo del read all. Miren, aquí está la línea horizontal, y vean cómo acá solamente me trae un registro, el que yo le he dicho, el ID número 5. Y de esa manera, vean que más o menos, quitando como el tiempo que no tiene que ver con lo que fui explicando, más o menos en 20 minutos, 25 minutos, les enseñé a ejecutar el CRUD de una base de datos con las funciones que he programado y que con mucho gusto les comparto en mi mini framework. Y vean que, o sea, no utilicé un paradigma orientado a objetos, o sea, no tengo una clase. Yo sé que a lo mejor dejarlo en funciones, pues a lo mejor no es muy óptimo, pero recuerden que este es un mini framework orientado a ayudarte a hacer sitios estáticos. O sea, sitios que a lo mejor necesites hacer, pero que a lo mejor en lugar de utilizar un WordPress, donde nada más definen las páginas y tu sitio, es un sitio informativo de 4 o 5 secciones, ¿para qué utilizas un WordPress si a lo mejor una herramienta como este micro framework ISPHP te puede ayudar? ¿Sí? Obviamente yo lo he dicho, si tú piensas hacer un sistema web que poco a poco vaya teniendo más módulos, vaya aumentando la complejidad, este micro framework definitivamente no es para eso. Para eso utiliza frameworks poderosos como KPHP, como Laravel, como Symfony, etc. Este es un micro framework que yo les comparto, que es muy sencillo y que te permite hacer sitios de una manera muy rápida, hasta cierto punto pequeñas aplicaciones que no vayan a aumentar la complejidad o que requieran de algún paradigma de programación en particular. Espero que este micro framework te sirva para el desarrollo de sitios. De hecho, ya muchos de ustedes me han compartido en los comentarios que ya lo comienzan a utilizar y que pues están encantados. A mí eso pues me emociona mucho porque sé que esto en pequeña o mayor cantidad pues colabora con la comunidad. Finalmente, pues prácticamente ya con esta serie de videos ya les he explicado cómo funciona KPHP. Ya les enseñé a desplegar las tareas automatizadas de Node, a usarlo de manera básica. Les expliqué la estructura de cómo están las carpetas y finalmente lo que me faltaba era esta parte del CRUD. Con esto prácticamente ya estaríamos terminados. Sin embargo, voy a detener aquí las tareas del servidor porque mi sitio web personal, el que está actualmente, está hecho con este micro framework. Entonces, digamos que como para cerrar toda esta miniserie que he desarrollado de videos sobre KPHP, les voy a enseñar cómo fui creando este sitio web de johnmircha.com. Les voy a abrir en el editor de código. En el siguiente video vamos a analizar cómo están estructurados los componentes, las conexiones a la base de datos, todo lo que fui haciendo. Pues más o menos para que ustedes se den una idea de cómo podrían implementarlo. Y con eso, pues ahora sí estaríamos terminando esta miniserie del micro framework KPHP, que te sirve para hacer sitios estáticos y pequeñas aplicaciones web. Recuerden que si les gusta el contenido de mi canal, en mis redes sociales, se pueden suscribir. Aquí constantemente les estoy mandando alrededor de una vez por mes un pequeño newsletter con las cosas que hago, algunos cursos que tengo y algunas otras cosas que me gustaría que se enteraran de lo que estoy haciendo. De igual manera, si te gustan y me quieres apoyar, me puedes invitar a un taco remoto. ¿Qué es esto del taco remoto? Bueno, pues es un pago que tú haces de la cantidad que tú quieras para yo poder seguir generando este contenido. Bueno, pues yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video de la serie de Keys, donde les enseño la estructura de un sitio web hecho con esta herramienta. Sean felices. Hasta siempre. Bye.